Internet está lleno de tips y trucos para bajar de peso, incluso algunos prometen resultados visibles desde los primeros días, como la dieta de la manzana que se ha vuelto muy popular por las múltiples recomendaciones que podemos escuchar, pero la realidad es que seguir al pie de la letra esta dieta sin consultar a un profesional podría desencadenar. Problemas de salud Es cierto que las manzanas poseen muchas propiedades benéficas para la salud, no por nada existe el dicho, una manzana al día mantiene lejos al doctor, pero esto no es posible si el cuerpo no recibe otros nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento o se mantiene un periodo largo sin alimento como podría pasar con la restrictiva dieta de la manzana. ¿Cuál es la dieta de la manzana? Esta dieta promete quemar grasa casi de manera inmediata en la cintura y abdomen, pero para conseguirlo deberás de someterte a un cambio radical de hábitos alimenticios, por ejemplo, el primer día podrás comer únicamente manzanas durante todo el día y tomar al menos dos litros de agua, el segundo día podrás agregar una ensalada verde sin aderezo y un poco de queso cottage en al almuerzo. Esta dieta continúa el siguiente día con manzana, pan integral, una rebanada de jamón de pavo, para el almuerzo agregas una ensalada que incluya zanahoria y apio y la cena nuevamente será de solo manzanas. Algo similar se tiene que realizar durante los siguientes días en los que las manzanas son el alimento principal, se complementa con algunas verduras, atún, cereales y algunos otros alimentos ricos en proteínas. Este tipo de dieta es muy popular por la cantidad de grasa que se puede quemar en poco tiempo, pero no hay que olvidar que al ser depurativa muy estricta requiere de múltiples precauciones, pues el cambio drástico de dieta puede carrear molestias físicas e incluso cambios de humor. Es importante consultar a un experto para saber si nuestro cuerpo es capaz de soportar esta dieta restrictiva, que se realiza durante periodos cortos pero de una forma muy rigurosa, pues hacerlo sin una guía nos puede traer más problemas que beneficios, por ejemplo. Efecto rebote. Es muy probable que al tener esta dieta restrictiva pierdas peso rápidamente, pero debido a la forma en la que se consiguió el cuerpo buscará recuperar, lo perdido y los kilos volverán fácilmente, incluso algunos demás. Déficit nutricional. El bajo consumo de nutrientes, vitaminas y minerales podría hacer provocarte un déficit nutricional, además por el bajo consumo de proteínas podrías perder masa muscular. Irritabilidad. Cualquier dieta restrictiva podría afectar en el estado de ánimo y desencadenar irritabilidad, estrés, ansiedad por la comida, aversión por otra e incluso llegar a la depresión. Por estas y otras razones es necesario acudir con un especialista antes de seguir alguna dieta milagrosa.